¡Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo! Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpas son los mejores totalmente seguros y también hay packs descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WildFive. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, de fondo en pantalla estáis viendo la nueva introducción a Eclipse, la nueva pantalla de inicio en cuanto entréis a Destiny, en cuanto lo descarguéis, sin embargo no lo hagáis todavía. Vale, aparentemente los de PlayStation 5 ya pueden descargarlos, sin embargo al hacerlo, les prohíbe la entrada a Destiny 2. El primer error de Destiny 2 Eclipse. Entonces Bungie, los mismos desarrolladores de Bungie nos han recomendado no descargarlo hasta el 27, os explico. Entonces aquí tenemos las palabras oficiales de Bungie, nos dijeron que continuaban investigando un error donde la precarga de Destiny 2 Eclipse había sido lanzada con antelación en algunas regiones. Vale, y recomiendan a los jugadores, aquí lo tenéis, no descargarlo hasta el 27 de febrero a las 9 am Pacific Standard Time. Vale, y por ahora nos recomiendan que los jugadores de PlayStation 5 que lo hayan descargado y que quieran jugar a Destiny 2 necesitarán hacer lo siguiente, desinstalar el juego, ir a la librería de juegos, seleccionar tu colección, seleccionar el icono de Destiny 2, seleccionar la versión de PlayStation 5 y luego descargar, bueno, seleccionar descargar y reinstalar el Destiny 2. En fin, sí, para aquellos que estuvieran farmeando estas últimas horas, God damn, bro, en plan, no tiene gracia. Sin embargo, os estoy avisando cuanto antes, vale, para que estéis al tanto. Los de PlayStation 5 que le hayáis descargado, pues, oye, la pantalla de carga está guapa, pero si quieres entrar al juego, de verdad, pues, ahí está lo que hay que hacer. Os avisaré si hay cualquier otro modo de entrar, pero por ahora parece que es lo que hay, vale, quedan apenas 24 horas para que llegue ya el próximo reset, vale, y que ya cierren los servidores 24 horas hasta que lancen Eclipse, menos de 24 horas, vale, así que os mantendré informados, por ahora eso es lo que sabemos. Para terminar tenemos a Destiny Bulletin compartiendo con nosotros la imagen de la descarga de Destiny 2 en PlayStation 5 y mostrando cómo esta pesa 94 gigas. Aquí en esta otra imagen, por cierto, tenéis el tamaño que se esperaba en las distintas plataformas, vale, así que si os interesa, es una estimación, aunque como veis en el caso de PlayStation 5 era unos 90 y pico, puede que sea más una vez ya esté todo preparado. Además del hecho de que igual ese espacio extra es para que funcione bien el juego una vez lo descargas. En cualquier caso, ahí está la información, vale, no descarguéis el juego todavía hasta el 27, a menos que Bungie diga lo contrario en Bungie Help, atentos, y como no, os mantendré informados. Por ahora eso es todo, bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quiere, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo, ves a verlo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.